¡Suscríbete al canal! Solo tenéis que entrar y participar, es muy simple, gente, por favor, entrad y participad, que no cuesta nada, menos de un minuto y podéis ganar cualquier juego o si participáis con tarjetas de dinero de Play, de Xbox o de Switch, pues yo que sé, podéis ganar hasta 50€ para gastar en lo que queráis en vuestras respectivas consolas. Y dicho esto, hoy os traigo el mazo antitanqueo, digamos, me lo recomendó un suscriptor máximo, si no recuerdo mal, perdón si me equivoco, que básicamente va de, me dijo, oye, utiliza figuras que le bajen muchísimo la defensa al enemigo y que le metan daño infligido. Y he dicho, buena idea, vamos a hacer eso. Y vamos a utilizar estas figuras, ¿vale? Él me recomendó estas cuatro y esta quinta la he aportado yo. Entonces, tenemos a Champa que lo que hace es que las figuras del rival reciban un 30% más de daño, ¿vale? Que si lo combino con Videl, la descripción está mal, pero lo que hace Videl es bajarle un 30% a la defensa y a la velocidad. Por lo tanto, le voy a bajar 30% a la defensa de los rivales y además van a recibir un 30% más de daño. Y si lo combino con Slug, también les baja otro 20% de defensa y de velocidad. Que si además, con los objetos que les tengo puestos, que es que le baje defensa a las figuras 140, ya lo veis aquí, 140 y este 70, aquí, va a tener las figuras muy, muy, muy debilitadas. O sea, si no es un insta-kill, lo será prácticamente. Y después tenemos a Mira, que lo que hace es darse un 20% más de daño recibido para todos los rivales. O sea, que si lo combino con Champa, van a recibir un 50% más de daño. Nada mal. Y después tenemos a Vegeta, que hace un 30% más de daño infligido, pero él mismo, ¿vale? Y además ignora los efectos de reducción de daño. O sea, va a hacer el daño, digamos, base de la figura. O sea, no se va a ver afectada por reducciones de daño esta figura, ¿vale? Y si encima lo combino con Champa, por ejemplo, o con Mira, esta figura va a hacer un 50% más de daño ignorando cualquier tipo de defensa. Es un buen mazo para acabar con tanqueos o para enfrentarme a gente de nivel alto. Vamos a ver si me encuentro con alguien que use tanqueos. A ver qué pasa. Y si no, pues con niveles altos. A ver, intentaré buscarle una igualada. A ver si no me encuentro con ningún hacker. Y bueno, vamos allá. Y bueno, qué mejor que probar este mazo contra alguien de mi mismo nivel. Nivel 72. Estoy en partida de jugador esta vez porque me he puesto a grabar y el primer combate me ha tocado contra uno de los hackers que ya me enfrentré. Teleshow. Así que directamente he tirado del cable. O sea, paso ya de meterlo en el vídeo. Y como el retrasado ese va a estar jugando en partida igualada, pues me quedo yo en partida de jugador. Tranquilito, sin que me moleste nadie. Lleva todo habilidades 0-1. O sea, me estás vacilando, tío. Bueno, bueno. Mejor, mejor. Vamos a ver toda la velocidad que te puedo restar. Con eso. Vale, no empiezas con las habilidades 0-1. El slug me lo vas a matar. Eso seguro. Pero digo yo que voy a empezar el turno. No, o sea, te he bajado 30% con Videl. Y 20% con slug. ¿Era 20? Ahora no me acuerdo si era 20 o qué. Pero ya que te he bajado. Mucha velocidad. Y defensa, importante. Defensa. Que combinado con champa, pues... A ver si puedo empezar el turno. Lo empezamos. No me des números de mierda, por favor. Gracias. Importante. Invocar a los dioses del coliseo para que no me den números de mierda. Es importante. Madre mía, cuánto rojo ahí abajo, eh, Vigeto. La defensa la tienes in the shit. O sea, estás tú. Que slug hace este daño. Sin que esté champa, Videl, ni el... Ni vamos. Vale, adiós. Una figura muy peligrosa de tu mazo fuera. Y ahora se va a ir la segunda más peligrosa. Uf. Si Videl ha hecho ese daño. ¿Qué daño va a hacer champa? Ah, bueno, claro. Eso solo le afecta a las figuras, al maestro, ¿no? Lo de recibir 30% más de daño. Cierto, cierto. Este va a palmar, ¿no? Sí. Está mi perro ladrando. Espero que no se oiga. No debería. Vale, fuera tu definitismo. Y creo que voy a sacar a Mira. Creo que voy a sacar a Mira. Mira. Sí. Vamos a sacar a Mira. Ah, mira. Sí, 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 sí. O sea, los tienes con habilidades 0-1, pero no los pones solos. No acabo de entender. O sea, yo pensaba que me ibas a ir jugando con... Me los ibas a ir poniendo de uno en uno. Spoiler. Os voy a traer yo pronto un vídeo que va a ir de eso. De utilizar todo habilidades 0-1. Y yo pensaba que es lo que me iba a hacer este. Pero no. Bueno. Bueno, encima tiene lo de velocidad segundo. Madre mía. O sea, tienes nivel alto. Porque eres nivel 72. Tienes figuras al nivel 60. Y utilizas unos objetos que no tienen ningún sentido. O sea, los de 0-1. Que no los estás usando. Y lo de empezar... Que suba la velocidad si vas segundo. Es totalmente absurdo. O sea... Que si fueras nivel bajo... Pues digo, mira. Pues yo era jugando poco. Pero nivel 72... Llevas mucho tiempo jugando. O sea... No tienen ningún sentido estas cosas que haces. Pero bueno. Ahora sí que se ha visto el daño de Champa, pero bien. Y ahí va el Goku. El Cocoon. Que me mata otra figura. El Goku ha sido el único que ha hecho cosas en este... En este combate. Ok. Ah, bueno. Y te quito el definitivo, de hecho. Ya que estamos... Pues ahora... Te voy a poner en fila. Y se acaba aquí el combate. Pues... La verdad... Ojo yo. Pero esperaba... Que me ofrecieras más resistencia. Porque... Tenías... Tienes figuras... Muy buenas. Figuras muy buenas. Ahora claro. Hay que saber usarlas. Básicamente yo... Pondría a tanquear con Piccolo. Y 17 justo detrás. Hostia, claro. La habilidad 0-1. ¡Oh! Me he pasado un 300. Buah, menos mal. Me he pasado un 300. Me había quedado flipando diciendo... Y me tira del cable. Me había quedado flipando y digo... ¿Por qué tiene tanta velocidad este tío? Claro, era por la habilidad 0-1. Pero bueno, muy lamentable que me tires del cable así. O sea, si no sabes jugar, no sabes jugar. Y ya está. O sea, a nivel 72 tirando del cable. Porque no le ha dado los números que quería. Y eso que yo me he saltado un 300. O sea, ¿qué quieres? ¿Que te dé la partida? O sea, ahí vas a perder igualmente, macho. En fin. Bueno, vamos allá después del lamentable espectáculo que ha dado el anterior. Nivel 72. Al menos podrías haber metado los puntos. ¡Cabrón! Pues vamos a ver si este nivel 7... Se comporta como un guerrero de verdad y no abandona. Veremos. ¡Uh! ¡Ribrian! De hecho, Ribrian también podría haber encajado bien en este mazo. Ah, no. Porque esos efectos solo se los aplica a ella. Sí. Bueno, igualmente niveles muy bajos. Mira, no voy a empezar con champa esta vez. Voy a empezar con lo que he hecho antes. Voy a empezar con full velocidad. Porque tampoco creo que sea necesario champa. Ahora mismo. La verdad... ¡Tiene una videl! ¡Hostia! No me había fijado. Tiene la videl de defensa. No la he usado ahora. Pero... Vale, vale, vale. No lo había visto eso. De todas formas, él tiene figuras con muy poca velocidad. O sea, que realmente no... Por mucho que me reduzca a mí la velocidad... Ya estáis viendo que no... No va a poder... Superar mi velocidad. Así que... Bueno. ¡Jundo! Vale. Pues ahora que estoy grabando estos vídeos... Ya sabéis que los grabo seguidos. Pero vosotros los veis uno cada día. Me voy a quedar en partida de jugador. Por lo dicho. Porque me he encontrado al retrasado del hacker de Teleshow. Y como va a estar jugando en Igualada... Hoy le ha apetecido entrar a jugar... Pues... Paso. De volvérmelo a encontrar. Así que me quedaré en partida de jugador. Y saldrá lo que salga. También estará el anterior... Contra el que he jugado. Y que me ha tirado del cable. Que seguramente que si me lo vuelvo a cruzar... Ya directamente ni empiece el combate. Se pire de la sala. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Uh! Me ha hecho mucho daño, ¿eh? Ese Black. También es verdad que este Mira tiene muy poca... Tiene muy poca vida. ¡Nando tú! O sea, muy poca vida. Bueno, sí. Poca vida. Y poca defensa, además. Muy poca defensa. Pues... Pues, pues, pues... Pues va. Ahora sí que te voy a ir con todo lo gordo. A quitarte toda la defensa posible. Y a meterte daño recibido. ¡Uh! Vale, o sea, le quito 20% con Slug y 30% con Videl. O sea, en total le quito la mitad. Que no está nada mal. Y te vas a llevar dos ataques al maestro. Tú sabrás. Y eso, gente. Os estoy dejando vídeos preparados porque este... O sea, cuando estéis viendo eso, yo estoy fuera. Y no voy a poder grabar como la semana pasada. Lo único que la semana pasada no me dio tiempo a preparar todos los vídeos que quería. Un día os estuvisteis sin vídeo. Pero esta vez estoy yendo a tope para que tengáis vídeos todos los días. A todo esto el maestro se lo he dejado ya flojito, flojito, ¿eh? Vale. A ver este Black porque iba a caer ahí con mucho daño, ¿eh? Acaba de contar el maestro. Pero me pica la oreja. Pero bueno, al menos este no nos tira del cable. Como el lamentable de antes. El tío triste. ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero bueno! Que tiene el definitivo. Pues vamos a empezar con full velocidad. ¿Quién va a ser el primero en atacar? Vegeta. Vegeta. Pues ya te va a matar el maestro directamente, así que... Y me pone a Black en solitario. Me pone a Black en solitario. Dios, 610 de velocidad. ¿Para qué esperar? Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Mañana tendréis... Otro vídeo va a ser el mazo de los dioses. Que también me lo habéis pedido bastante. Y bueno, recordaros de nuevo que tenéis el sorteo. Vale, os lo he dicho al principio del vídeo y os lo vuelvo a recordar. Que tenéis el sorteo en la descripción. Entrad y participad. Por favor. Entrad y participad. No me vale solo con que entréis. Tenéis que entrar y participar. ¿Vale? Así que nada, nos vemos mañana con el mazo de los dioses. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!